Cuando solo y triste me encuentro, Cristo me dice, yo quiero amor. Porque estás triste, ya no estás triste, yo estoy contigo a tu prueba de aflicción. Que tu mirada y tu pensamiento de día y de noche estén en mí. Y si el desprecio del mundo te agobia, más ten confianza que al mundo vencí. Si estás triste, yo estoy contigo a tu prueba de aflicción. Si señor, a la de una, a la de dos, a la de tres. Si señor, a la de dos, a la de tres. ¿Alguien diga amén? ¡Amén! ¿Alguien diga amén? En la cilindra, yo soy tu luz. En aquel día, yo diré al Padre. Él es tu hijo, con ella y de dos. ¿Quién estás triste? Estoy contigo, que estás entendo, hay expulsión. Yo soy el bálsamo dentro de mi vida. Y me consuelo en tu ficción. Aplausos para Cristo. Amén. Amén. Adiós. Hino. Gracias.